Hey, hola a todos y todas, aquí Sab Y bueno, pues en esta ocasión Estamos en el tercer capítulo de Road to the Table Men Y bueno, pues hoy la clase Modern Warfare 2 es Leo literalmente de Rai X Gamer Mi amigo Rai Vale, a ver Dice como para acordarme lo que tenía este jaja, vale, dice Fal sin accesorios Fal sin accesorios, espacio silenciada Inserción táctica, humo brillante No te sirve de nada porque no te dejo llevar accesorios Jajaja, peligro cercano No tienes explosivos, jajajaja E informe de situación Y vale, gracias machote, eres mi Máquina, y de Racha AC, IEM y nuclear Como no tengo el IEM, he puesto El page loop, que es lo más parecido que tengo así Por número Vamos a echarme un solo duelo por equipo No ríen mucho porque Como veis, tengo aquí Bastantes almas, es que estaba dudando Entre ponerme esta o otra que me habían dicho Por ahí, que era la de Gua 2000 con silenciador y ranger Pero no sé, me la pondré Si soy un accidente o habría como una pared Vamos a ver Espero que no me déjame la partida en el tejido Vale, va a dar un poco Asco de mapa Asco de no apps Asco de conexión Asco de mapa Asco de no apps Asco de conexión Si oís a alguien de mi hermano Alguien gritando de fondo Y eso es mi hermano Que está jugando ahí al Counter Strike Y como le gusta mucho gritar pues Solo le falta saludar No os os gustéis, ¿no? Por favor Y eso es mi hermano ¿Qué pasa? No me he jubido En el tren Sí Si Mi estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, la puñetana conexión, me vas a probar el lag Al fin, buen mapa Uja, que, ala, y ese emblema, tío Nunca lo había visto Fifa, colega, eh Rimes No viene, ¿no? No, Rimes Franchute Ay, gabachos, gabachos everywhere Bueno, tras, ¿cuánto llevo? Tras tres minutos de grabación No tengo una partida, dos productos en el terminal Espero que la conexión Vaya más o menos presente Ay, Dios No, everywhere, toma ya Cinco personas, tres o menos Vamos a ver Vamos a ver Me voy a dejar de grabar Hasta alcanzar, ¿lo de esto? ¿No sos? Venga, no No, sí No, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no Lo del tío Puto kill De mierda Mira que sigue esto a todo el mundo Y eso que es un pal No sé cómo es tener Es verdad que tengo No ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué hijo de...! ¡Dios santo, tío! Cómo mata ese hombre, ¿no? Sí, venga, vamos. Me ha visto y todo. 0-3 O sea, mierda de equipo, mierda de gente, Mierda de gente, lo tiro de nuevo, pero ¿de qué van? No sé. Buah. ¡Oh, lol! Ah, vale, espera, hay que tener. Estos fueron a alguien en la casa de la canción. ¡Dios santo, Dios santo, tío! ¡El cheto ese, mi culo! ¡Bate con mierda! La gente queda toda mierda en esta ciudad. ¡Roba a un enemigo avistador! ¡Guau! Vale, venimos aquí. ¡Oh, yeah! ¡Joder, tío! ¡Mierda de gente! ¡Es que, es que, es que! ¡Mierda de gente! ¡Mierda de gente! ¡Venga! ¡Mierda de gente! Estoy cargando este juego. ¡Mierda eso! No, 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 tío. Vamos. Hmm. ¡Pero ya! ¡Mierda de gente! ¡No, no, tío! No hay ningún problema. ¡Es que, es que! ¡Andad de gente! A veces me aposta, tío. La mitad de los puntos que llevamos son míos. Y hay tres, tío. Dime que... Pero... Por favor, tío. Y esta gente... Es que la mitad de los puntos que tenemos son míos, tío. Qué malos son, tío. Por amor de Dios. Esta es la parte más rápida del mundo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, si no, está muy bien. O sea, ya mató poco con esta clase. Como vencina otra vez más, tío. Luego más, tío. Aquí te bajan, el amigo. Encantadilla también en este grupo. Qué piste, tío. Mira, me gusta más la fada, eh. No me gusta peor. No me gusta. Dios santo. Cuatro minutos de partida. Madre mía. Qué gracia. Y por lo menos me hechos por así, más o menos positivo. Es que la gente... Ocho, diecisiete. Cuatro, trece. Dos, trece. Uno, uno. Bueno, ese era más normal. Uno antes, tío. Uno antes, tío. Es que... Dieziocho, cero que llevaba esto. No le he visto, o sea. Y esta le metió un cuarto oscuro. Bueno, pues ya corto este... Mierda de capítulo de React to the Evil Men. Espero que por lo menos os haya entretenido estos tres minutos de buscando partida. Y cuatro de partida... Churra. Churro. Como lo queráis llamar. Y bueno, ya sabéis. Dejadme en un comentario vuestras clases preferidas. Son como otras mierdas de clase para que yo me las ponga. Como esta de RayXGamer. Muchas gracias, machote. Hasta otra. Una. No. Están enλη vidare. Gracias por ver el video.